¡Suscríbete al canal! 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 Wow, yo quiero este arma Ok, listo Se acabó el tiempo Ya casi se acabó el tiempo No, después el lagarto me mató No, mala mía Bueno, se acaba el tiempo Muy buena partida, amigos Ok, muy bien Ok, continuamos Ok, vamos por la segunda ronda Ok, si miran siempre traigo esta misma arma Me la recomendó mi amigo la Big Boy Yo también se la recomiendo Es muy buena, muy letal Aquí está este No, no te mueves tanto Para ti Si miran Me están matando mucho Creo que no estoy super parada Ya que todos los juegos son diferentes De The Pixel Gun, Dead Zone De... También los otros De Minecraft Pero igual son los juegos que más me gustan Y con los juegos que más me gustan Y con los cuales puedo jugar con los amigos No Bueno, hay que reconocer que son pros Y que también juegan mucho Eso fue el que me mató Oh, era de Peje Lagarto Oh, perdón amigo Creo que estoy mejorando un poco Boom Siempre que tiro las granadas Las tiro Donde no están Buena caída Digo yo, creo Ok Bueno, un saludo para mi amigo De Peje Lagarto También para mi amigo Javier Que me regaló esta cuenta Muchas, muchas gracias amigos Ok Ok Ah Se miran por aquí Oh, aquí están Ahí está La verdad Esos juegos Sí se los recomiendo Ya que Es de matar Y no es solamente De Oh, mire Se trae Muy buen sombrero Muy buenos armors No te muevas Eww Me caí Muy buena caída Digo yo Ok No Los comerciales No Ok Are you okay, Jakey? Si está todavía Mi amigo de Peje Lagarto Pensé que ya me había dejado Como casi no lo encuentro aquí Creo que él es nivel 45 46 47 Por ahí sí A ver si puedo mirar ahorita Muere Ahí está Por aquí Mira el otro Parece que el otro lo mató Ok No lo maté No lo maté yo Eww So ya casi se termina el tiempo Ok No sé si sea chica O sea chico Él El que me está matando Tonto Bueno ya casi se acaba La partida Los miro en el siguiente video Muchas gracias por mirar Mis videos Y por suscribirse Dejen su comentario Recomendaciones Muchas gracias Eww No Bueno Eso